Mi nombre es Enrique Pedroso, vengo de un rubro totalmente distinto que es el financiero bancario y había dos opciones, o esperamos a que esto se solucione o hacemos algo al respecto. Estas válvulas de exhalación proporcionan que el dióxido de carbono sea expulsado y de esa manera permite que la persona pueda realizar actividades físicas con una ventilación distinta. Hoy nos encontramos de repente a un Messi con este tapabocas, al plantel de Boca, al de River. Me parece que el contexto o nuestra provincia están dadas las condiciones para que distintos proyectos se lleven adelante. Es una provincia que apuesta al conocimiento, que apuesta a la ciencia y la invitación es a todos. Me parece que esta es la forma o la manera de salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!